¡Hola a todos! Yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar una deliciosa mousse de mango, que se hace de forma muy fácil, rápida y con tan solo 4 ingredientes. Esta mousse queda con un sabor a mango muy agradable y una textura súper ligera. Es perfecta para comerla como postre en el día a día o prepararla en alguna ocasión especial con amigos o familiares. Así que si queréis hacerla, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! Lo primero que necesitamos son unos 250 gramos de mango. Así que simplemente vamos cortándolo hasta obtener 250 gramos. Os recomiendo que utilicéis un mango que esté bien maduro, ya que de esta forma nuestra mousse va a tener un sabor mucho más intenso y le tendremos que añadir menos azúcar. En mi caso, justo con el mango del tamaño que he utilizado, he obtenido 250 gramos. Así que ahora lo voy a poner en una picadora, aunque también podéis utilizar un vaso batidor. Y también vamos a añadir azúcar al gusto. En mi caso, como el mango ya estaba bastante maduro, le voy a añadir 2 cucharadas, que son unos 30 gramos. Pero vosotros podéis poner la cantidad que os guste. Cerramos la picadora y lo vamos a triturar todo súper bien hasta que obtengamos un puré de mango. Una vez listo, lo reservamos y continuamos con la receta. A continuación, vamos a poner a hidratar en agua fría 2 hojas de gelatina neutra, que si queréis utilizar grenetina o gelatina neutra en polvo, debéis poner unos 4 gramos. Ahora, en un recipiente que sea bastante amplio, vamos a poner 250 ml de nata para montar o crema para batir, que tiene que estar súper fría, yo la acabo de sacar ahora mismito del frigorífico. Necesitamos semi montarla, y para ello simplemente tenemos que batirla con ayuda de una batidora de varillas eléctricas. También lo podemos hacer con un batidor manual, pero vamos a tardar un ratito más. Después de unos minutitos ya tenemos por aquí la nata semi montada. Como podéis ver tiene más consistencia que antes, pero aún forma surcos muy sutiles. Así que ahora vamos a pasar las hojas de gelatina que ya están hidratadas a otro recipiente. Les tenemos que dejar un poquito del agua, ¿veis? No totalmente escurridas. Las vamos a derretir en el microondas a máxima potencia durante unos 15 segundos, aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego bajo. Por aquí ya tenemos la gelatina derretida, así que la añadimos al puré de mango y la integramos. Seguidamente agregamos el puré de mango en la nata semi montada. Y se integra todo muy bien con ayuda de una lengua pastelera y haciendo movimientos envolventes. Cuando toda la mousse tenga el mismo color y una consistencia similar a esta, ya la tenemos lista. Para presentarla yo voy a usar estos vasitos de cristal que tienen 250 ml de capacidad, aunque podéis usar el molde que más os guste. Ahora simplemente rellenamos los vasitos. Así que ahora los dejaremos en el frigorífico durante un mínimo de 6 horas para que la mousse se cuaje y se enfríe. Pasado el tiempo ya podemos decorar nuestros vasitos como más nos guste. En mi caso yo le voy a poner unos taquitos de mango. Como veis estos vasitos de mousse quedan preciosos y con una pinta muy apetecible. Además quedan súper fresquitos y con una textura muy suave. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles os recomiendo nuestro último libro. Cocina para todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas. Que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta la próxima receta. Adiós.